Plaza Sendero Villahermosa presenta Ahora tocó el turno a los papás de ser consentidos y apapachados en Plaza Sendero Villahermosa. Este fin de semana se celebró el Día del Padre con el Mundialito de Penales. Es algo divertido, de verdad, porque puedo compartir con mi hija y con mi familia. Es algo que llena de mucha felicidad. El día es muy bueno porque de verdad que es un lugar tranquilo, donde uno puede pasar un domingo o un fin de semana tranquilo con su familia. Tiene todo lo que uno realmente gusta. A las 5 de la tarde arrancó esta actividad a propósito del Mundial de Fútbol Rusia 2018. La cancha se instaló cerca del área de comida, donde se reunieron los niños y sus papás, quienes se divirtieron anotando goles y pasando una tarde en familia. Pues la verdad para mí me parece algo, como le diría yo, algo bonito, algo que, pues, he ido a otras plazas pero nunca se había visto esto, pues, la verdad que es muy familiar, muy cómodo, nos divertimos, los papás contra nuestros hijos también, para mí es bonito, la verdad. Esto es un agazado, una víspera del Día del Padre, porque mañana, pues, vamos a estar, como dice, tiernitos, todos los papás y ahí a ver que nos va a poner mucha alegría por vivir, sobre todo que tengamos también salud. Los ganadores recibieron playeras y trofeos. El festejo para los papás continuará los fines de semana del mes de junio. El sábado 23 habrá lucha libre femenil y el domingo 30 exhibición de karate. Ambos eventos a las 5 de la tarde. Plaza Sendero Villahermosa, creando emociones los 365 días del año para toda la familia. Plaza Sendero Villahermosa presentó